Hola, soy Sarita Giraldo, tengo 18 años y soy la chica Kibo de esta semana. Actualmente, estoy en inglés. En mis tiempos libres me gusta ir al gimnasio, ir al cine y me encanta comer. Decidí entrar a la chica Kibo, ya que creo que es una plataforma que nos puede abrir muchas puertas, porque este periódico lo ven demasiadas personas y nos podemos dar a conocer y salir adelante en este mundo del modelaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!